Estamos en el río el famoso puente de hierro que es antes de llegar al Pucará de Pucará muy buena imagen el río tiene una correntada bastante importante que desemboca en este sector el tiempo como verá nos viene acompañando es muy variable, varía mucho todo se les va arriba y ya no me voy a dar un parque de hacerlo el barrio como siempre